El sorteo número 6011 de Cafeterito Noche para hoy sábado 18 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios, tenemos ganador a esta hora y es el número 9, 4, 9, 4. Número ganador, 94, 94. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Marquetalia y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.